¡Hola amigos de Napa! Nos encontramos en la Plaza 28 de Julio, en Iquitos, celebrando un festival de Camina Joven por tus Derechos. Camina Joven por tus Derechos, fue lema utilizado por la Red de Organizaciones Juveniles de Loreto, Rojul, junto a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de la Región Loreto, donde se contó con la participación de diferentes organizaciones de niños y adolescentes. Es un placer saludarlos este día, en el que nos reunimos todos los jóvenes, que de alguna y otra forma queremos un mundo mejor, en el cual podamos entendernos como personas que buscamos ser escuchados por los mayores. Este evento tiene como finalidad exigir sus derechos ante las autoridades y que tomen en cuenta la participación de los niños y jóvenes en el presupuesto participativo. Se convocó a todos los municipios, incluso también hubo una convocatoria al municipio de Mazda, pero lamentablemente no se han presentado, no sé el motivo, pero creo que aquí nos damos cuenta de la despreocupación que tiene el gobierno, que tienen las autoridades hacia nosotros. Desde la Selva y su Encanto, informó para ustedes la Corresponsalía de Iquitos-Napa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!